Bueno, el caso de Lecuna sigue ofreciendo aristas realmente sorprendentes a cada hora. No sé si es de qué derecho va a ser. Para mí realmente no ha sido mucho opresivo todo esto porque el primer día que tanto la Bonaerense cuanto la Federal nos dijeron que había hecho un allanamiento en esta villa, nosotros cuando nos enteramos todo lo que encontramos dentro de esta villa nos quedamos asombrados, ¿no? Droga en gran cantidad. Máquinas termoselladoras, máquinas de precisión, balanza de precisión para la droga, cocaína en gran cantidad, cocaína en ravioles, cocaína pura, cocaína estirada, gran cantidad de armas, escopetas, falla estándar, los 70, entre otras. Y dijimos, esto no se compadece con una banda de, la famosa banda de mafia de los sartos. Demasiada droga. Ahí tenemos en pantalla cuando lo lleva este Martínez, uno de los detenidos. Después está Álvarez. Y bueno, el tema es que nos pusimos, igual que todo, con mucha precaución en este tema, con mucha cautela. Merece respeto por el tremendo crimen que se cometió. Poco a poco se fue desvaneciendo la idea de que eran estos los responsables. ¿Por qué? Martínez, el asmático, le dijo a la policía y le dijo al juez, yo ese día, 2 de noviembre, cuando estaba en el hospital Mayano Castilla y San Martín, acompañando a mi mujer durante 12 horas debido a una grave infección urinaria. Puede ser una coartada de cualquier delincuente. Hay que probarlo, lo probó. Los médicos certificaron que ese día estuvo permanentemente al lado de la cama de su mujer. Los otros también se fue desvaneciendo. Y lo que es más grave, José Antonio, es que ahora en ruedas de reconocimiento, no 9 como dicen los cables, 12. 12 ruedas de reconocimiento. O sea, como es esto de presos, ¿no? Meten a los imputados, pues tiene imputados, policía de civil, el portero de la esquina. Y nadie señaló a esos tres. De los que fueron testigos del crimen de Lecuna. De los que vieron el crimen de Lecuna. Los presentaron de al lado. Primera fila. Entonces, se cae todo esto. Y esto es grave que se caiga así. Porque no se le puede alimentar con esperanzas, con hipótesis a la gente, a la sociedad que está harta, está temerosa, está angustiada. Ya los agarramos. Pero como tanta droga tenían, sí, era parte eso. Era de la banda de la Cintúa, quedó, fue desmembrada. Y estas armas también las usaban ellos. Es muy embromado. Yo creo que no se trató con la seriedad que correspondía al tema. Y nos parece advertir un enfrentamiento entre la federal e interlaboralense en estos allanamientos que se hacen. El afán de disfrutar la primacía, de ver quién llegó primero. No estaba claro. A lo mejor son responsables de otros hechos. Uno de los detenidos tiene 28 reloj pulseras. 28 relojes pulseras tienen. Y esta teoría de que no respetaron los códigos que no llevan además precisamente por no dedicarse solo al robo de cárcel. Eso fue una versión que no salió de ellos. Salió de algún informante policial. También nos dijeron que habían encontrado en la casa recorte de los diarios con el crimen de la cuna. Es muy infantil esto. No aguanta el menor análisis. Ahora tenemos esta situación. Hay que dar marcha atrás de nuevo. Posteriormente no imputen otros hechos. Pero la muerte del bajo de la cuna por el momento se ha desvanecido. Muchas gracias. Hasta luego. Silvia. Con más noticias ahora en 3 líneas.